Consagrada ya a Dios, por el agua y el Espíritu Santo, ¿quieres unirte más estrechamente a Él por la profesión religiosa? Sí, quiero. ¿Quieres guardar castidad por el reino de los cielos, aceptar voluntariamente la pobreza y prometer obediencia para seguir así a Cristo con mayor profesión? Sí, quiero. Que Dios, Onipotente, te lo conceda por su gracia. A Dios, Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a esta escatilla que en presencia de la iglesia tiene el consagrado de hoy su vida prometiendo guardar los consejos evangélicos. Que su modo de vivir, Señor, le glorifique y contribuya a la salvación de los hombres sin interés. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La hermana Sofía Broste, superior a Provincial y la hermana María Santos, maestra de medicias, se adelantan a la altar y Carmen se acerca para pronunciar sus votos. Dios, Todopoderoso y Eterno, yo, María del Carmen García García, deseando responder a la llamada de tu Hijo Jesús e impulsada por el Espíritu Santo, vengo a ti para que me consagres totalmente a tu servicio y a mis hermanos y hermanas como María. Por esto, en presencia de esta asamblea y de la hermana Sofía Goroste, superior a Provincial, hago voto por dos años a tu divina majestad de castidad, pobreza y obediencia en la congregación de manera reparadora según las constituciones. Acepta en tu bondad mi ofrenda. Yo creo que tu amor y tu gracia nunca me faltarán para mí fielmente mi compromiso de hoy. En el destino, Panamá, el día 20 de diciembre del 2009. Vamos a hacer un canto propio...